La confesión es tardía, pero es relevante. Es muy relevante. Él no dice exactamente lo que ocurrió. Ya se me falta todo. No sabemos muy bien lo que pasó. No entiendo ya lo que es un asesino. ¿Qué es lo que confiesa el acusado? No podemos olvidarnos que no la mató, la torturó antes. Te dicen, tienes que olvidar, pero son cosas que no se olvidan. Te la agarra del codo, le pone la mano en la cintura. ¿Recuerda todo eso? No. Era este con el cuchillo. Sí, era este cuchillo, sí. Póngase de pie el acusado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!